Tu puedes nadar en mis ojos, que en realidad yo te amo Aunque tu no creas que esa es la verdad Hoy no puedo vivir si no estás, me sufre mi corazón Y al no decir que esto tengo la razón Hoy no puedo vivir si a mi lado no despierta Mi alma está perdida y la salida no encuentra Tengo el corazón partido en pedazos, tiene la fórmula para curarlo Yo puse en tu cuerpo un troja especial, besos y cariño es imposible de olvidar Tu puedes nadar en mis ojos, que en realidad yo te amo Aunque tu no creas que esa es la verdad Hoy no puedo vivir si no estás, me sufre mi corazón Y al no decir que esto tengo la razón Si usted ya sabe quien soy yo Vuelves arriba, vuelves arriba, otra vez ya lo ves Máximo cumplidos Puedes nadar en mis ojos, que en realidad yo te amo Aunque tu no creas que esa es la verdad Hoy no puedo vivir si no estás, me sufre mi corazón Y al no decir que esto tengo la razón Hoy no puedo vivir si a mi lado no despierta Mi alma está perdida y la salida no encuentra Tengo el corazón partido en pedazos, tiene la fórmula para curarlo Yo puse en tu cuerpo un troja especial, besos y cariño es imposible de olvidar Tu puedes nadar en mis ojos, que en realidad yo te amo Aunque tu no creas que esa es la verdad Hoy no puedo vivir si no estás, me sufre mi corazón Y al no decir que esto tengo la razón Hoy Hoy no puedo vivir si no estás, me sufre mi corazón Amor ¡Caigo! ¡Soli! Vuelves arriba, vuelves arriba, otra vez ya lo ves Un máximo cumplidos Bien, a, sí, ¡eh! No somos los mejores, simplemente somos diferentes Sí, sí, sí.